Y en el régimen simplificado, de hecho, hay un artículo que es la norma antielusiva, que básicamente se viene ligando a la potestad de la administración de reclasificar, de armar todo un compilado de información y decir, mira que raro, Kevin está en esta sociedad, Kevin está en esta otra, Kevin está en esta otra, y ya empieza a morar y dice, ah no, aquí podemos estar viendo un fraccionamiento artificioso del impuesto.